Bueno, nos estamos reuniendo hoy con la Liga Maldonadense de Fútbol Infantil. Venimos trabajando desde el año pasado, organizando el primer foro que hicimos con ellos en el mes de mayo, con 120 adolescentes que pertenecen a más de 12 cuadros que están acá hoy presentes. Hoy le estamos haciendo la devolución de las cosas que surgieron en el trabajo con los adolescentes, cómo se sienten hoy, cómo ven sus adolescencias, sus necesidades, sus sueños y las dificultades que tienen hoy. Así que les estamos devolviendo todo este material a los dirigentes, dirigentes, preparadores físicos, directores técnicos y a partir de ahí cómo seguimos para adelante trabajando con ellos. En realidad están afín a que poder seguir capacitándose. De hecho está la directora, la doctora Laura Batalla, en el día de hoy nos está acompañando. La directora del área programática de adolescencia y juventud ofreció la posibilidad de capacitar a todos estos dirigentes, preparadores físicos, en lo que tiene que ver de evaluación de riesgo de salud mental, específicamente para prevenir situaciones de suicidio, que sabemos que tenemos en el departamento, y también trabajar lo que hoy también trajimos acá al Club Itusengó, el primer banco azul de la línea azul. Estamos tratando de que la gente empiece a fijar los números de teléfono para denunciar en forma anónima y gratuita, del 0800 5050 y asterisco 5050. Nuestra idea es que estos bancos azules estén en las 20 canchas de fútbol infantil que tienen, en todo el departamento de Maldonado, que estamos hablando de más de 3.000 niños, sus familias y allegados que van a las canchas. Así que en esa línea venimos trabajando en forma interinstitucional, desde la Intendencia, que da ese marco, y también está INAVO hoy presente como organismo protector de la infancia y la adolescencia. ¡Gracias!